...solicitaría porque ya no se va a poder aprobar el informe, porque ya no hay coro. Ya no hay coro, porque hay algunos parlamentarios que ya se han retirado ya. Bueno, ¿qué hay coro? Bueno, parlamentarios, si no, tendrían que clasurar la sesión. Hay coro, por lo tanto, estamos continuando parlamentarios. Ya, gracias. Disculpenme esto, porque yo pienso que nosotros estamos los dos con Hacier desde la hora que proceda, no sé si tienen otro informe de la Comisión 2. No, nosotros sí tenemos un informe de la Comisión 2. Entonces, tiene la palabra la parlamentaria Gloria Belares. No, pero el paro es una decisión. Sí, pero yo sí quiero que salga de la Comisión 2. De verdad, es una paginita del trabajo nuestro. Resumen de las conclusiones de la Comisión 2. Lo primero fue nuestro aporte a la ingeniería. El segundo punto, se acordó para la próxima plenaria de septiembre, llevar a cabo una reunión conjunta del Consejo Superior de la Universidad de Minas, con Bolívar y la Comisión 2, a fin de establecer una hoja de la Junta de Trabajo coordinada entre los dos órganos del sistema de integración. La tercera propuesta es que se acordó que la Comisión 2 impulsará el encuentro de universidades indígenas antinas con apoyo de la Universidad de Minas, Simón Bolívar, con la participación de Colombia y Bolivia, y de representantes de Ecuador y Perú que tengan relación con la etnoeducación y el reconocimiento de la educación superior de los pueblos indígenas. Y la propuesta es que la podamos desarrollar en el mes de septiembre, aquí en la ciudad de Bogotá, dado que van a estar las autoridades de la Universidad Indina también. Necesitamos aprobación. Este encuentro de universidades indígenas ya ha sido aprobado, si en alguien aquí lo que nos falta es hacerlo. Y no podemos quedar simplemente porque definimos cosas en el papel, pero no las ejecutamos. La propuesta nuestra es que sea, ojalá lo podamos impulsar para el mes de septiembre. El cuarto punto de acuerdo de la comisión es realizar un concurso de escultura y escultura andino, quedando pendiente por definir el modo de financiación, la fecha de realizar y el eje temático, con la coordinación de los parlamentarios Juan Carlos Claros y Patricio Zambrano. El quinto punto es que se acordó realizar, en coordinación con la Universidad Indina, Simón Bolívar, el concurso de ensayo sobre el rol de la mujer en las luchas sociales, que es un trabajo que vamos a desarrollar para ser premiado en el primer semestre del año entrante. Se acordó, por petición del parlamentario Javier Riaten, oficiar a la Secretaría General de la CAN, para obtener información de los avances realizados en los temas de educación, cultura, ciencia, tecnología y comunicación, y hacer el adecuado control político a los mismos. Los siguientes son los proyectos que vamos a presentar en este semestre. Proyecto de decisión o recomendación sobre Asamblea Fronteriza Ecuador-Colombia, ya está el texto, va a entrar a la Gaceta Oficial, esta iniciativa está coordinada con la parlamentaria Silvia Salgado, y con toda la delegación, con toda la gente que quiera participar. El proyecto de decisión sobre cultura viva comunitaria, ya estuvimos en el evento internacional latinoamericano. El proyecto de decisión sobre la celebración del año antino en los países de la región, para que la CAN lo adopte como festividad oficial, recuperando la tradición de nuestros pueblos. El proyecto de decisión sobre protección del conocimiento ancestral y de todos los avances científicos de nuestros pueblos originarios, afectados por el robo y el saqueo de ese conocimiento ancestral. Este está motivado en el ámbito de ciencia y tecnología que nos corresponde a la Comisión. El proyecto de declaración sobre protección de la soberanía y seguridad alimentaria y recursos naturales fitogenéticos en la comunidad andina, a ustedes les hemos entregado un proyecto de declaración, que pensábamos fuera evaluado hoy, discutido y apoyado, pero consideramos que por el tiempo, y por lo denso y lo importante del tema, va a entrar a la Gaceta Oficial como proyecto de recomendación a la comunidad andina, como proyecto de decisión. Eso lo valoraremos y ya está escrito, o sea, solo falta, digamos, entregarlo a Gaceta Oficial. Eso en síntesis es nuestro acuerdo como comisión para este primer semestre, señor presidente, lo hice muy breve, y la idea es que esta decisión acordada por todos los cuadros parlamentarios de nuestros países de la Comisión Segunda sea reconocida en este órgano general. Muchas gracias, nos ha informado el trabajo de la Comisión, y sobre el proyecto de declaración o de recomendación, en la próxima sesión se va a tratar de un punto específico sobre el tema de soberanía y seguridad alimentaria, y ahí cabe muy bien el proyecto de declaración, porque justamente ese tema se va a tratar de, ya está aprobada la mesa directiva, y también se va a tratar sobre el tema de la interculturalidad, y lo estamos pidiendo que el doctor Replicayana, el rector de la Universidad Andina C de Ecuador, pueda exponer sobre ese tema, y sobre seguridad y soberanía alimentaria, estaré exponiendo quien habla, y ahí entramos al debate y podemos aprobar ese proyecto de declaración. Entonces, me parece que cabe muy bien para la Progresiva de la Comisión. No sé si tiene que… Solo una propuesta, si es así, si se va a desarrollar este evento, yo solicitaría que me tengan en cuenta para una ponencia sobre el tema, además de presentar el proyecto de declaración. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Vamos con el informe de la parlamentaria Hilaria Zumba, Presidente de la Comisión Tercera. Gracias, Presidente. Nosotros nos hemos reunido ayer en la Tercera Comisión a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Hemos tenido varios proyectos que se nos ha acumulado en la Comisión Tercera. Y hoy ya en el plenario ya se ha aprobado la mayor parte del proyecto. Solamente un proyecto nomás se ha quedado, que no son todos los proyectos, porque también estaba la propuesta de la parlamentaria Sicilia sobre Ecuador. Y ya no hubo este coro. Y el parlamentario de Bolivia dijo que no estaba de acuerdo, entonces quedó ahí este proyecto de Yasin. Y el otro proyecto que ha sido es el propuesto del expresidente que era sobre desastres naturales. Ahí está el tema de la Copa de la Comisión Tercera. Ahí está el del acta me acuerdo que en ese campo aquí. Gracias. 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 El proyecto se llama Proyecto de Declaración 003-06-2013, gestión parlamentaria para la reducción de riesgo de desastres. Está publicada en la Gaceta del mes de mayo. Entonces, el proyecto ha sido retornado al autor, porque el parlamentario sustentó que este proyecto tiene que ser concreto, que tiene que darse con fechas y en donde se puede trabajar al respecto de desastres. Entonces, lo vamos a suplicar al parlamentario Héctor Enlí, para que nos pueda redactar mejor y, como siempre, lo retorna y para poder discutirlo en la comisión. Y entonces, hemos trabajado el plan de trabajo para, yo lo voy a indicar a Carlos que me lo dé en la lectura, para no demorar mucho, porque estoy sin ventes. Disculpen. Con la medida de la presidencia y de la comisión de la Comisión de Asuntos de Seguridad Regional y Desarrollo Sostenible 2013-2014, primero, temas pendientes. Hacer seguimiento a los compromisos derivados del segundo encuentro internacional sobre el cambio climático y los procesos de glaciares. Desarrollo de una política pública de seguridad ciudadana y convivencia en la Comisión de Ardina. Tercero, formulación del perfil del Centro de Desintoxicación de Promucios Metales con el apoyo del MINSA, Instituto Nacional de Salud en Perú, pendiente del presupuesto por el Gobierno Regional de PASCO. Cuarto, proyecto sobre defensa de la hoja de coca en su estado natural. Quinto, realizar estudios sobre las consecuencias a la salud pública que se derivan de la actividad minera. Séptimo, elaborar un proyecto para realizar una educación para la preservación ambiental, aprobado en la Comisión Tercera en junio del 2013. Octavo, proyecto sobre medicina ancestral, aprobado en la Comisión Tercera en junio del 2013. Ese ya está aprobado. Definir una posición institucional frente al maltrato animal. Segundo, temas ya propuestos por la Comisión Minería Ilegal, Anticorrupción, Agroecología y Medicina Anticestral. Tercero, temas que han sido considerados en el pasado final de acción para que fueran incluidos en el periodo 2012-2013. Harmonización legislativa sobre protección de aguas y fuentes hídricas. Harmonización legislativa sobre seguridad ciudadana, combate al narcotráfico y crimen organizado. Revisión de la estructura institucional y funcionamiento del sistema antino de integración para los efectos de la Comisión Tercera. Evento regional sobre responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico. Aplicación de la estrategia integrada sobre protección de aguas y fuentes hídricas. Plan de acción y proyectos en cargo. Tera, derivados de las líneas de acción para la aplicación de la estrategia regional de biodiversidad. Decisiones 523 y 729. Programa de adaptación al cambio climático en la región andina, decisión 762. Programa de seguridad alimentaria. Estrategias de atención a las enfermedades ocasionadas especialmente en niños por la actividad minera. Impacto ambiental y social por la explotación de los recursos naturales. Las propuestas de regeneración del sistema antino de integración empatizan tres ejes temáticos como temas centrales de las actividades. Primero, integración comercial y complementación económica. Segundo, medio ambiente, recursos naturales y energía. Tercero, desarrollo social y territorial. En ese sentido, la Comisión insistirá en los temas que le corresponden. Cabe señalar que en el año 2014 se realizará en el Perú la cumbre sobre cambio climático y se debe gestionar la participación del Parlamento Andino mediante la Comisión Tercera. Se ha dado la lectura honoraria parlamentaria Ilar Azupa y señor Presidente. Continuar el Parlamento Andino. No, vamos a poner en limpio porque no nos hemos reunido con la secretaria. Y eso es cierto. Entonces, todas las cosas que están aprobadas vamos a sacarlas y lo vamos a poner limpio y nosotros quisiera que se apruebe este plan de acción. Muchas gracias, hemos recibido la información sobre el trabajo de la Comisión Tres, la Tercera. Bueno, la Comisión, bueno, la Comisión 1, si ustedes tienen alguna… No, la Comisión 4, vamos a decir… Puede estar, presidente. Puede estar, presidente. Entonces, pasamos a la Comisión 5. Solamente algunas… Solamente algunas… Sí, compañero, presidente. El día de ayer en la plenaria se había hecho ya una exposición, pero de manera concreta cabe el que conste en actas que uno de los temas trascendentes que la Comisión había tratado es impulsar los consejos consultivos nacionales y para fortalecer los consejos consultivos regionales. Es decir, que en cada país se fortalezcan estos consejos consultivos nacionales para promover la reunión del Parlamento con cada uno de estos consejos. Por lo tanto, quedaba pendiente hacer el cronograma. Es decir, cómo vamos avanzando para que se vayan completando estas reuniones. Toda vez que muchos de ellos se encuentran desarticulados, otros están demandando respuestas de parte del Parlamento Andino y otros están en proceso de conformación. Independientemente de esta situación, nosotros hemos considerado vital importancia el reconstituir este acercamiento entre el Parlamento Andino y la sociedad civil a través de los consejos consultivos. Entonces, la propuesta concreta es que la mesa directiva defina un cronograma de actividades para la reunión con los consejos consultivos regionales. Y si previo a eso se puede...